¿Todavía no nos notifican? Ah, bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xochitl, de su protegida, sí, que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras. Y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren y además el que nada debe, nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública y ya basta de simular.